¿Te imaginas encontrarte con una temible muñeca maldita? Dale like a este video si te asustaría tener una muñeca como esta. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar The Witch's Doll. La película comienza con esta muñeca, a la cual una mujer le está diciendo Nunca olvidaré, nunca perdonaré, yo perduraré, returbia la cosa. Llegamos al año 1942 en Inglaterra, donde conocemos a nuestra protagonista, a Adeline y a su hija Chloe, quienes tuvieron que mudarse debido a que su pueblo se vio perjudicado por la guerra. Adeline conoce a Arthur, el señor que les prestará su casa para que puedan vivir el tiempo que necesiten. Arthur le dice que se quedará en la construcción más antigua y aislada del pueblo, y que muchas personas del pueblo ni siquiera saben que esa casa está ahí. Vemos que la casa tiene un huésped muy peculiar, tremenda muñeca más fea de verdad. Mientras que Arthur dice que él aceptó ayudarlas porque se conmovió por la carta que Adeline le escribió, una puerta se cierra. Adeline va corriendo a tratar de abrirla, pero no puede. Y Arthur le dice, esa puerta siempre estuvo cerrada. Señor, hace dos segundos estaba abierta, como que siempre estuvo cerrada. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Cae la noche y Adeline se despierta por un ruido que escucha afuera. Ella va a ver y vemos como una sombra pasa al lado de ella. Esa sombra es más rápida que Flash. Va al comedor y como no ve nada decide irse a dormir de nuevo. Al día siguiente Adeline está hablando con Arthur y ella le dice que su esposo fue a la guerra y teme que no regrese, pues Chloe necesita a su papá. Pero Arthur le dice que no se preocupe, pues él volverá. Mientras tanto vemos que Chloe está en el comedor. Cuando escucha unos ruidos y luego ve como un jarrón se cae, Adeline va al comedor y al entrar casi le da un infarto al ver a la muñeca sentada enfrente de su hija. Ella le pregunta a Chloe de dónde la sacó y le dice que estaba en la casa. Adeline le pregunta por el nombre de la muñeca y Chloe dice que no le puede decir pues la muñeca le dijo que no lo haga. Adeline le parece tonto que una muñeca puede hablar y le dice que las muñecas no tienen vida. Y en ese momento la muñeca desaparece. ¿No que no tenía vida? A Adeline le chupa un huevo que la muñeca desapareció y se van a dormir. Un golpe en la puerta despierta a Adeline y al voltear ve a la muñeca, pero esta vez con la cara deformada. A esta mujer le vuelve a dar igual lo que vio y al día siguiente se pone a jugar con Chloe a las escondidas. Adeline la está buscando y escucha un grito de su hija. Ella sale a toda hostia a buscarla, pero solo encuentra la bota de Chloe. Adeline llama a la policía y llega un detective, quien le dice que tiene a 5 hombres buscando en el bosque, pero que como ya casi va a anochecer tendrán que posponer la búsqueda hasta el día siguiente. Esa misma noche Adeline está viendo una foto familiar, cuando una voz le dice y en vez de que Adeline vaya a ver quien le está hablando solo se sienta en el piso y llora. A la mañana siguiente Adeline sigue buscando a su hija y la ve detrás de un árbol. Ella la sigue y llega hasta una casa abandonada, en donde ve que su hija se teletransportó hasta arriba. Entra a la casa y al parecer se le olvidó de que estaba siguiendo a su hija, pues se mete a un cuarto y encuentra unas cartas las cuales dicen, la bruja está aquí, ella busca venganza, ella quiere que suframos como ella sufrió. En eso llega a Artur y Adeline le pregunta a quien escribió todas esas cartas, a lo que Artur responde que hace unos años atrás una mujer llamada Mari llegó a esa casa. Su esposo había ido a la guerra y al morir ella enloqueció y comenzó a decir que la bruja vendría por ella, que le haría daño. Y gracias a su locura Mari fue enviada a una institución psiquiátrica. Adeline le dice que tal vez la bruja si es real y ella fue quien se llevó a Chloe. Y Artur le dice que si ella cree en esas cosas que entonces busque a Chloe y haga lo que tenga que hacer. Después de 7 días desaparecida, Adeline escucha ruidos en la recámara de Chloe. Ella va a ver y vemos que la muñeca se le adelantó. Abre una puerta que da un pasillo y una mano sale a tocarle la cara. Adeline se asusta y al voltear ve a la muñeca mirándola fijamente, como que esa muñeca siempre está amputada. Al día siguiente ella está escribiendo unas cartas para su esposo, cuando ve que Chloe está en la casa. Ella la sigue y al llegar ve que su hija tiene a la muñeca a su lado. Adeline le dice que es hora de ir a casa, pero Chloe le pide que se acerque. No, ni merda. Ella lo hace, Chloe voltea y ve que tiene la mitad de la cara lastimada. Su hija desaparece y se comienzan a escuchar risas por todos lados. Adeline sale corriendo más rápido que Flash, pero al intentar abrir la puerta, una voz de una mujer endemoniada le dice. No paras de ver a tu hija. Y al voltear vemos que la mujer que le está hablando es la famosa bruja, quien le dice a Adeline que no le dirá en dónde está su hija, pues no está lista para saberlo. Arthur llega a la casa y ve que Adeline está tirada en el piso. La levanta y la lleva al comedor donde ella le dice que todo lo que Maria escribió es verdad, pues ella vio a la bruja y le pide a Arthur que le muestre todas las cartas que Maria escribió, pues quiere buscar una manera para detenerla. En la noche Adeline está leyendo las cartas cuando escucha un ruido. Toma un pedazo de vidrio roto y va al salón principal. Al entrar ve a la muñeca parada y por detrás vemos a la bruja pasar. Esta vez la bruja le dice a Adeline que debe saber la verdad sobre lo que le pasó a su hija, y por alguna razón la llama Maria en vez de Adeline, y le muestra una visión en donde vemos una explosión en la casa de Adeline. Ella intenta salvar a su hija, pero no puede. Al terminar la visión la bruja le dice que su hija murió y que la dejó morir. Adeline toma el pedazo de vidrio, se lo clava a la bruja y despierta al lado de Arthur, quien le dice que está a salvo. Acá nos van a hacer creer que la muñeca solo estuvo en la mente de Adeline, pero más adelante descubriremos que no. Al día siguiente Arthur le revela la verdad, pues le dice que ella ha estado por dos años en una institución psiquiátrica, y que Adeline no es su nombre, sino Mari. Sí, las cartas que había encontrado antes son las que ella misma había escrito, y para acabarla de cagar Arthur le dice que él no se llama así, que él es el Dr. Miles, quien la ha estado atendiendo por esos dos años. Por si no entienden lo que acaba de pasar no se preocupen que les explico. ¿Se acuerdan que al comienzo de la película, Mari le había dicho a Arthur que se mudaron porque hubo un ataque en su pueblo? Pues resulta que ese ataque sí ocurrió, solo que Chloe murió ahí, y Mari se quedó con ese trauma de por vida, por lo que empezó a perder la cordura, y esa niña que vimos durante toda la película jamás estuvo ahí. Y se preguntarán, ¿qué pedo con el Dr. Miles que se hizo pasar por Arthur? Pues resulta que el Dr. Miles fingió ser otra persona, para así ver si de esa manera podía ayudar a Mari a salir de ese trauma, pero vemos que no funcionó esa estrategia. El Dr. Miles lleva a Mari a la puerta que se había cerrado al comienzo de la película, y descubrimos que esa puerta lleva a otra parte de la institución psiquiátrica. Mari sale al patio de la institución y vuelve a tener alucinaciones. Vemos que atrás de un árbol está el supuesto detective que estaba buscando a Chloe, pero en realidad no es ningún detective, sino el Dr. Powell, quien también aceptó fingir ser otra persona para ver si podían ayudarla. El Dr. Miles llega y le dice a Powell que Mari ya no tiene arreglo, pues sigue teniendo alucinaciones, por lo que sería mejor hacerle una lobotomía. Cae la noche, y el Dr. Powell confronta al Dr. Miles, quien le dice que él estuvo revisando los archivos de Mari, y encontró que otros cuatro pacientes del Dr. Miles también fueron atormentados por la bruja, y que todos tuvieron el mismo final, pues el Dr. decidió callarlos, haciéndoles una lobotomía. Obviamente al Dr. Miles no le gustó lo que escuchó y decidió matar al Dr. Powell. Este viejito esconde algo malvado. Más tarde el Dr. Miles estaba en su oficina, cuando escuchó unos ruidos y va a investigar. Al salir va la muñeca sentada en las escaleras, la agarra y la mete en un baúl. Vuelve a regresar a su oficina y llega el policía Jones, quien le dice que está ahí porque la esposa del Dr. Powell lo reportó como desaparecido, y que la última vez que habló con él se escuchaba muy alterado y preocupado, pues le dijo que tenía que hablar algo muy importante con el Dr. Miles, y que esa noche la iba a pasar en el psiquiátrico. Pero como era de esperarse, el Dr. Miles negó todo, y le dijo al detective que el Dr. Powell no pasó la noche ahí, pues él tenía un amante la cual murió esa misma noche, dando a entender que el Dr. Powell murió con ella. Qué excusas de mierda da este doc, la verdad. Después amenaza al detective diciéndole que él conoce a su supervisor, por lo que puede hacer que su carrera como policía termine, así que el detective decide irse. Más tarde el doc encuentra a una de sus pacientes herida, la lleva a su oficina y ella le dice que vio a la bruja en su cuarto, y que ella le está diciendo, vas a morir, solo que no se lo dice a ella, sino al doc. Miles sale todo cagado de su oficina y encuentra a la muñeca tirada. Aquí vemos como la madre esa se está sentando, el doc la agarra y dice, una muñeca no puede tener vida. La muñeca se emputa y dice, qué dijiste, y comienza a mover la cabeza para terminar matándolo. Pasan 75 años después de todo este desmadre, y vemos que unos adolescentes están grabando, pues el chico convenció a su novia de ir a explorar la antigua institución psiquiátrica, para así subirlo a internet. Sí, es la misma institución de donde pasó el desmadre de la bruja y la muñeca. Antes de entrar, la chica ve por una ventana algo que le da mucho miedo, y decide irse de ahí. El chico va detrás de ella a preguntarle qué pasó. Ella le dice que cuando se asomó por la ventana vio una sombra pasar, y tiene miedo de que los rumores de una supuesta muñeca sean verdad, pero el chico la termina convenciendo y entran. Comienzan a poner varias cámaras por el psiquiátrico, y una de ellas graba como un baúl se está abriendo solo. Escuchan unos golpes y el chico va a ver. Al entrar a la habitación ve el baúl donde el Dr. Miles había metido a la muñeca hace 75 años. El chico lo abre y ve a la muñeca. La chica entra a ver y él le dice que la muñeca sí es real, pero al abrir el baúl de nuevo no hay nada. Ella no le cree y él le muestra lo que grabó, donde se ve que sí estaba ahí, y en eso una pelota roja sale rodando por las escaleras. La chica se asusta y le pide al man que se vayan, pero él quiere grabar todo y le dice que ella se vaya. El man sube por las escaleras y encuentra a la muñeca sentada, y como era de esperarse la muñeca lo termina matando. La chica regresa porque escuchó los gritos del man y al entrar va la muñeca delante de ella, y también se la cargó el payaso, o bueno, la bruja en este caso. Y así es como finaliza esta película. Espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este. Recuerda seguirme en mis redes como Twitter, Facebook e Instagram. Gracias por ver y te espero en el próximo video.